Y el día de hoy nos sorprendemos con un titular que advierte que hemos perdido 35 mil millones de soles por la criminalidad en 2023. El tema de la inseguridad dejó de ser una anécdota, dejó de ser exclusivo de quienes no pueden costear de pronto seguridad en el barrio, seguridad en la propia casa. No, ahora es un tema que ya nos afecta, incluso nos golpea económicamente, incide. El pequeño empresario, por ejemplo, no puede desarrollar, tiene que estar mucho más pendiente de colocar una cámara de seguridad que realmente de elaborar un plan a futuro. Y así como a usted, a nosotros también nos ha ocurrido que cualquiera es vulnerable ante el robo de un celular. Vamos desde el robo de un celular hasta estos grandes crímenes que hemos empezado a ver de un tiempo a esta parte y contra los que todavía parece no tenemos una solución concreta o un plan cabal para atacarlos. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por la televisión, nos siguen por la radio y por las redes sociales. La cifra que tú has dado es escalofriante, 35 mil millones de soles perdidos en el año pasado a causa de la criminalidad con todas las consecuencias que ya tiene sobre la actividad económica en el Perú y sobre la vida de todos los días de los ciudadanos. Lo importante es que esta cifra ha surgido de una reunión entre dirigentes de los principales gremios empresariales del Perú, seis de estos gremios con representantes de los trabajadores que han sesionado el día de ayer en la Federación de Construcción Civil de nuestro país, que es un sector que ha mantenido durante mucho tiempo diálogo con los empresarios de ese mismo sector. De manera que son un ejemplo de lo que hacemos muy poco en nuestro país, sentarnos unos y otros, aunque pensemos diferentes, aunque tengamos intereses diferentes, podemos buscar qué es lo mejor para todos y para el país. Por eso, es una satisfacción más bien comenzar nuestro programa de hoy conversando con dos de los protagonistas de la reunión de ayer, uno representante gremial y el otro de los trabajadores. Está con nosotros el ingeniero Luis Salazar Nici, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y también Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. A los dos, muy buenos días y gracias por este emprendimiento, por este esfuerzo conjunto. Estaba viendo el detalle de la información y más allá de esta cifra que realmente golpea, 35 mil millones de soles, producto de la criminalidad que se han perdido. ¿Esto hubiera supuesto en efecto y de acuerdo a los cálculos que ustedes han elaborado un crecimiento de la economía de 3%? Ingeniero, buenos días, buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días. Buenos días, Salomina, ¿cómo está? Bueno, en efecto, el día de ayer nos hemos juntado gremios de empleadores con gremios de los trabajadores para discutir y hablar sobre un tema fundamental. Y esto salió después de haber hecho una marcha por la paz, recordarán ustedes, en diciembre, una exitosa marcha por la paz donde volvimos a estar juntos, y que además fuimos interceptados en plena marcha por el ministro del Interior, que nos acercó y nos convocó a una reunión y dijo, vamos a convocarlos a una reunión, vamos a juntarnos, y hasta hoy, después de tres meses, no tenemos ninguna convocatoria. Lo que tú dices, Mávila, es cierto, y son cifras estudiadas por Luis Miguel Castilla en un estudio de actualización de lo que le cuesta al Perú el tema de la inseguridad ciudadana. Y a esto podemos agregar más cifras. Por ejemplo, que el cultivo de coca ha crecido un 76% entre el 2018 y el 2022, o que la producción de la cocaína en el Perú ha subido del 17 al 21 en 63%, y que el narcotráfico mueve ya 8.500 millones de dólares. Y podemos seguir dando cifras de la criminalidad y de la minería ilegal, que en los 10 últimos años ha crecido más del 11% en promedio anual. Esas son cifras escalofriantes, como bien lo dicen ustedes. Pero, ¿cuál es el problema de esto, Mávila Fernando? Que nos agarra en un momento en el que el país está dividido, polarizado. Y por eso es el éxito de esta delincuencia, y por eso es que el crimen organizado ha encontrado un terreno fértil para poder seguir creciendo. No vemos una respuesta de parte del gobierno y del Estado en general, diría yo, porque el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con su fiscalía, están más entrampados y entretenidos en sus propios temas de coyuntura. Y no ven esta gran realidad nacional que está golpeando a muchísimos peruanos en el día a día. Señor Minaya. Muy buenos días. Muy buenos días. Primeramente, expresarle el saludo de la CGTP, señorita Mávila, señor Fernando. Es cierto, estamos en una situación de crisis nacional frente a la delincuencia, frente a la criminalidad, frente al sicariato. Y lo que nos exige a todos los peruanos y peruanas es que busquemos la más amplia unidad, todas las organizaciones, en este caso las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Y como usted muy bien lo dijo, don Fernando, a pesar de los intereses que pueden ser diferentes, a pesar de las ideas, a pesar de los trabajos que tenemos, incluso ya en las tareas propias de cada sector, nosotros creemos que por encima de eso está la vida de las personas. Más allá de la vida ya no hay nada. Y ayer se ha establecido una estadística muy preocupante, solamente para el robo de los celulares. En el país, en el año 2023, han muerto 400 personas, más de 400 personas por el robo de celulares. ¿Por robo de celulares? Por robo de celulares. Más de 4.000 denuncias y eso, las que son hechas de manera efectiva. No sabemos cuántas más están todavía ahí, ¿no? Muchas personas que ven la inacción de la propia Policía Nacional para las investigaciones, ¿no? Prefieren no denunciar, prefieren no hacer, digamos, mayor acción. Pero eso también, al ser un delito, digamos, menor, le quita la vida a las personas. Ahora vayamos a ver a los otros delitos, ¿no? Al sicariato, a las extorsiones en obras, que nuestra principal federación de trabajadores de construcción civil ha sido víctima justamente por enfrentarse a las bandas criminales que están organizadas en pseudo sindicatos y que continuamente han estado haciendo denuncias, ¿no? Como de ahora, desde hace poco más de 15 años, y situaciones como estas le ha costado la vida a más de 20 trabajadores, 20 dirigentes sindicales que decidieron enfrentarse a las bandas criminales de pseudo sindicatos y que perdieron la vida en ese camino. No queremos eso para el país. No queremos más muertes de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras hermanas. Lo que queremos es que el gobierno, el ejecutivo, la señora Boluarte, tome cartas en el asunto. Que el ministro del Interior, que dicho sea de paso, está siendo observado en el Congreso de la República, ya se ponga a trabajar verdaderamente y no esté, bueno, no sabemos qué está haciendo. Porque los efectos del combate a la delincuencia no se está viendo. Bueno, usted nos dice que no se sabe lo que el ministro del Interior está haciendo. Lo que esperamos de usted es que sepan lo que deben proponer el ingeniero Nietzsche como ingeniero Kese, como dirigente industrial, y usted han hecho propuestas concretas, una de las cuales es el énfasis puesto en las unidades de flagrancia. Yo quisiera que nos digan por qué les parece esto una idea central y que nos expliquen cómo es que se puede implementar con la participación del apoyo del sector privado, empresarios y trabajadores. Nos lo van a contestar, por favor, después de una breve pausa. ...con un dirigente empresarial, el ingeniero Luis Salazar Nietzsche, y con un dirigente de los trabajadores, Gustavo Minaya, adjunto, secretario general adjunto de la CGTP, que se han reunido ayer junto con otros dirigentes gremiales y otros dirigentes de trabajadores. Y el tema que han abordado ustedes es el de la criminalidad y el daño que causa la economía del país, pero también a la vida diaria de los peruanos. Y lo que queremos ahora es ver qué iniciativas se están planteando, no para diagnosticar solamente, sino para contribuir con soluciones. Y uno de los temas que ha sido enfatizados ayer por ustedes es el tema de las unidades de flagrancia, que es respaldado por el Poder Judicial, pero por lo cual se ha avanzado demasiado poco. ¿Qué es lo que proponen ustedes, señor Nietzsche? Luego nos lo dirá la presidenta Minaya. Las unidades de flagrancia existen, pero no funcionan. Nosotros nos reunimos en la Sociedad Nacional de Industria con el presidente del Poder Judicial, y nos comentaba la experiencia que ellos han tenido y la propuesta seria de poder tener una unidad que actúe inmediatamente y corrija estos temas de la gran lentitud de nuestro Poder Judicial. ¿Cuál es el problema, Fernando? Que el juez de flagrancia va al módulo, pero no va al fiscal, no va a la policía y no pueden actuar. Entonces, esas unidades de flagrancia están vacías, no tienen demanda. La pregunta es por qué. Nos dice el Poder Judicial que la fiscalía no envía casos a las unidades de flagrancia. ¿Por qué motivos? Lo dejamos ahí abierto y cada uno tendrá sus propias argumentaciones. Nosotros creemos que eso debería ser regulado. Y le decíamos, ¿y por qué no exige usted que estén los presentes los fiscales? Porque no hay una legislación. Necesitamos un marco legal para que esas unidades de flagrancia estén, se encuentren. Los policías tienen que estar en las unidades de flagrancia. Laboratorios de criminalística en cada una de estas unidades. Eso es lo que falta. Hablaba sobre los laboratorios de criminalística durante la pausa y nos decía que no hay para la policía el equipo, la logística que se requiere. Otra propuesta súper interesante que además es producto de esta gran mesa que ha reunido a gremios empresariales, pero también a trabajadores, es suplir o aliviar en algo el problema que tiene la policía de los equipos. A través de mecanismos, por ejemplo, de obras por impuestos. Utilizar ese mecanismo. Quisiera que el señor Minaya nos diera algunas palabras a propósito, porque es interesante que a la par que tenemos aquí a ADEX, la Sociedad Nacional de Industria, la CONFIEP, también está la CGTP. Es decir, este es un problema transversal, afecta a todos. Señor Minaya. Sí, correcto. La alianza público-privada tiene que verse ahora más evidente, ¿no? Porque es cierto, el Estado tiene muchas limitaciones y el sector privado puede allí contribuir de manera, digamos, oportuna para poder dotar de los recursos necesarios para la policía nacional. ¿Cómo usaría este mecanismo para quienes no entienden bien cuando se habla de obras por impuestos? En este caso, ¿sería infraestructura para la policía, recursos para la policía por impuestos? Hay una serie de elementos que tienen que verse ahí. Puede ser la construcción de comisarías, puede ser la dotación de materiales que se necesitan para poder la Policía Nacional desarrollar su labor de manera efectiva. Ahora, dentro de las propuestas que también nosotros hemos presentado el día de ayer, está porque esta es una lucha de todos. No es una lucha tan solo del Poder Ejecutivo ni del gobierno central, también de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. La reactivación de las, ¿cómo se llama?, unidades vecinales contra la delincuencia, que ha resultado ser eficiente en muchos otros casos. Por ejemplo, yo vivo en el distrito del Agustino. Ahí se han formado unidades vecinales contra las delincuencias. Se han erradicado a los delincuentes. Hay zonas en donde la delincuencia no está, felizmente. Pero eso tiene que replicarse como un buen ejemplo para todas las demás, en el interior del país también. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Controlar o erradicar la deforestación y la tala de la madera ilegal que está siendo llevada a otras regiones o fuera del país. La minería ilegal, la extracción de minerales que sale fuera del país sin control alguno. No, salen avionetas, salen, sabe Dios, en diferentes modalidades y no hay, por ejemplo, un control por parte de la Fuerza Aérea, de los vuelos ilegales que se están sucediendo en esto, llevándose todos estos materiales fuera del país. Hay un problema de recursos, entonces, que se podría aliviar de esa manera, ingeniero. Sin embargo, no es un tema fundamental el tema de recursos. Yo no creo que el Estado peruano no tenga recursos. Yo creo que no lo sabe implementar y no sabe gastar. Bueno, pero la queja es constante. La policía no tiene vehículos, la policía no tiene internet, las comisarías están destartaladas, todavía se toma en algunos casos... Sería un error si solamente pensáramos que las obras por impuesto va a solucionar el problema de la seguridad ciudadana. Vas a colaborar, será una herramienta. Pero si no tenemos estrategia nacional para combatirla, de nada va a servir esas infraestructuras que podamos servir. Y no hay estrategia. Si no que alguien me lo diga, o que venga el propio ministro del Interior y nos diga cuál es la estrategia, hacia dónde estamos caminando, cuál es la lucha frontal que estamos dando sobre la inseguridad ciudadana. La permanencia del ministro del Interior. El ministro del Interior enfrenta hoy, bueno, acudió ante una interpelación, eran dos realmente las mociones de interpelación contra él. Se dice que se están recabando firmas para una moción de censura. Ustedes han dicho, no hay estrategia, pero tampoco parece haber liderazgo. Es decir, si ustedes voluntariamente, trabajadores y empresarios, no se sientan alrededor de una mesa a dialogar, digamos, es por iniciativa particular y basen las propuestas. Pero aquí tiene que haber alguien que aglutine, no solamente el sector privado, sino también a todas las instituciones del Estado a las que les compete enfrentar el problema. El ministro del Interior, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la permanencia y la decisión que debería tomar? En lo que coincidimos, trabajadores y empresarios, es que es cierto, no hay liderazgo. El Congreso de la República también tiene otras preocupaciones, tiene otras distracciones y no genera políticas claras, como por ejemplo lo que se necesita para los centros de flagrancia. Hay que modificar también el Código Penal y el Código de Procedimientos, ¿no?, para poder dar sanciones mucho más efectivas a aquellos que cometen delitos. No solamente para los delincuentes comunes, sino también para los grandes delincuentes o los jefes de las mafias, o aquellos que están, incluso sectores políticos que hay que identificarlos, que están apoyando la libre participación de los delincuentes, quizás porque están siendo financiados. Hay que identificar cuáles son esos políticos que no quieren avanzar en la lucha contra la delincuencia. Y en eso tenemos que ser claros. Aquí la señora Boluarte, por lo menos para la CGTP, mientras estén en el gobierno, tiene que tener un liderazgo claro para la lucha contra la delincuencia. No solamente la delincuencia de las calles, sino la delincuencia de cuello y corbata. ¿Escalaría usted en la responsabilidad? No habla solamente del ministro del Interior, sino llega la responsabilidad hasta la presidencia de la República. Yo creo que todos los peruanos queremos un presidente o una presidenta que lidere personalmente este combate y esta lucha. Yo quisiera verla todos los días salir a decir cuál es esa estrategia que estamos teniendo, cuáles son las unidades operativas que estamos implementando todos los días para combatir este delito, y al lado de un ministro que hable o que no hable, pero que haga, más allá de si sea pico de oro o no. El tema es que no tenemos un liderazgo claro. Y si no existe un liderazgo claro, cualquier medida que haya va a ser simplemente una medida que se diluya en el tiempo. Necesitamos estrategia firme, y para eso los empleadores, los trabajadores nos hemos sentado y hemos pedido formar parte de ese Consejo Nacional de Seguridad. Somos los principales dolientes de este caso, somos los que estamos pagando las consecuencias de la delincuencia todos los días, y por eso el Perú no puede surgir. Nadie puede hablar de la reactivación económica con la inseguridad. El Consejo Nacional de Seguridad no se reúne hace mucho tiempo. Ahora, ¿lo integran solamente instituciones del Estado? Sí, y deberíamos nosotros de estar presentes. Creo que tenemos buenas ideas, creo que no solamente buenas ideas, somos los que padecemos esto todos los días, y tenemos muchas cosas que hacer y que decir al respecto de la seguridad. Ahora, el primer ministro, que está haciendo una ronda de diálogo con las bancadas, anunció que se reuniría después, antes del 3 de abril, que debe presentarse ante el Pleno, con dirigentes gremiales y dirigentes sindicales. Ustedes han solicitado esta cita con él, ¿tienen alguna respuesta de la solicitud? Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. El 19 de diciembre, que fue la movilización, la marcha de los empresarios y los trabajadores contra la delincuencia, el señor ministro del Interior se presentó en la marcha, saludó la marcha y generó compromisos de convocar a los sectores para trabajar las propuestas que tanto empresarios como trabajadores tenemos para combatir el crimen organizado, la delincuencia, etc. Han pasado ya tres meses, quizás un poco más, pero hasta ahora eso no se hace realidad. Entonces, ¿qué fue? Solamente una figura para que vean que está también... Eso no puede darse, eso no puede continuar. Por eso nosotros decimos, y estamos de acuerdo con eso, en que no hay liderazgo para combatir. La Policía Nacional pensar que no es efectiva es totalmente equivocado. Sí, son efectivos cuando tienen liderazgo, cuando tienen políticas claras, además lo han demostrado. Y sobre todo aquí en Lima, la ciudadanía muy corriente que sale a las calles todos los días y que le roban celulares y los matan porque no se dejan robar, piensa... ¿Y cómo la policía hace poco nomás estuvo desfilando por miles en las calles y estuvo controlando algunas otras situaciones? Y algunos incluso dicen, hasta de manera exagerada, pero ¿y cómo no tiene esa capacidad para combatir el crimen? ¿Cómo no tiene esa capacidad para desmontar todas estas bandas que circulan? Usted nos ha contado una experiencia extraordinaria, la de su barrio, en el Agustino, en Lima Este, donde la población civil se ha organizado, nos dice usted, para impedir que sus hijos se van a salir al colegio con la preocupación de si van a poder llegar o no, de si van a poder regresar o no, que las hijas puedan tomar transporte público, etc. ¿Coordinaron con la policía para estas medidas que han tomado ustedes como vecinos del Agustino? Los líderes de las asociaciones justamente de los barrios coordinan con la Policía Nacional para hacer efectivo un plan de control, un plan de erradicación de la delincuencia de aquellas personas de malvivir que estaban en los barrios. y ha sido exitoso, ha sido efectivo, ¿no? Eso por qué no puede darse, hemos dicho también, a nivel de las regiones, a nivel de los otros distritos de Lima, es importante tomar en cuenta también estas experiencias exitosas, pero ¿por qué toma iniciativa la ciudadanía? Porque hay también una deficiencia del liderazgo y de las políticas y de la acción propia de la Policía Nacional que dice no tener recursos, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que para otros temas sí los tiene, pero en fin, nos quedamos ahí. Y, ingeniero Salazar Nishi, hay un tema que ha aparecido con mucho vigor, que es el de mercado negro de armas de fuego. Ustedes pagan las consecuencias de eso porque hay muchas empresas, empresas mineras, lo hemos visto de manera increíblemente extrema, empataz. ¿Hay alguna posición de ustedes sobre este tema de controlar la circulación clandestina de armas de fuego que incluso, aparentemente, se exportan ahora armas del Perú a los países vecinos? Que es muy lamentable que esto salga como noticia a nivel internacional y que nuestras armas, nuestro ejército, nuestra Policía Nacional sean vendidas en países como el del norte. En efecto, nuestra posición es clara, y esto no es más que una muestra de toda la gran inseguridad y, ¿por qué no decirlo?, de la corrupción que vive el país. Y yo lo decía hace un rato, Mávilay, Fernando, esta ola delincuencial y de criminalidad que ha llegado a nuestro país nos ha encontrado en el peor de nuestros momentos, muy divididos, muy polarizados, y creo que ese es el gran problema. Necesitamos reencontrarnos como peruanos para poder armar una estrategia nacional, y en eso tenemos que estar todos los sectores juntos. La producción de los estupefacientes ha crecido de aproximadamente hace una década a ahora, se ha duplicado, se ha triplicado. La exportación de la cocaína, la exportación de estos productos ilegales, nosotros decimos, está bien, o sea, hay que combatir también la delincuencia común de las calles, pero ¿qué pasa con el narcotráfico? Estamos ya, hay especialistas que dicen que ya estamos en un narcoestado y que hay políticos involucrados que impiden justamente que se combata. Hay que identificarlos, hay que saber quiénes son. Hay un dato interesante que sacó la Unidad Financiera, de Investigación Financiera, que dice que entre el 20 y el 23 hay más de 2.400 millones de dólares en movimientos financieros sospechosos. Entonces, yo diría, esto ya no son muestras suficientes para decir que este dinero se está metiendo en la sociedad organizada y que creo que no es novedad. Muchos sabemos que ya están hasta filtrados en el tema de la política. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar como Estado? Necesitamos salvar al Estado y para eso tenemos que estar todos los sectores. Muchas gracias por su presencia acá. Felicitaciones por la reunión que han sido capaces de convocar ayer. Diez personalidades que representan tanto a los trabajadores como a los gremios empresariales. Felicitaciones por esa muestra concreta de diálogo y por las iniciativas que están planteando el Estado en la perspectiva de reunirse ustedes, de ser reunidos, de ser recibidos por las autoridades. Muchas gracias y muy buenos días. Una noticia que da respecto de decisiones de altos funcionarios en la presidencia de la República. Así es, aparece el día de hoy en el diario El Peruano que se acepta la renuncia de la jefa del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Estamos hablando de la señora Nelly Paredes del Castillo. Ya no será más jefa del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Ella ha presentado su renuncia y se ha resuelto designar al señor Freddy Hernán Hinojosa Angulo como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia a partir de este momento. Firman la resolución la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen. Momento de ir a una pausa, son las 8 con 34 minutos.